Mi nombre es Cristian Portilla, yo soy cirujano ortopedista y cirujano de columna, desempeño en la clínica hispanoamérica. En la tarde de hoy nos vinimos a entrenar en el manejo de pacientes en estado crítico, manejo de vía aérea y para prepararnos en esta contingencia que se nos avecina en el manejo de estos pacientes cuando ya nuestros servicios de urgencias estén con alta demanda por parte de los pacientes. Me parece un entrenamiento muy bueno, es excelente, los equipos con los que cuenta la institución, la universidad y el laboratorio son excelentes, me parece que están súper completos, incluso para nosotros, profesionales que tal vez nos dedicamos a unas áreas muy específicas de la medicina, venir y encontrarnos con estas ayudas didácticas, pues es grandioso, es fenomenal, que se va a ver reflejado en nuestro mejor desempeño y en el mejor manejo de todos estos casos que se nos van a presentar. Es una manera, me parece muy, pero muy importante de prepararnos de cara a lo que nosotros esperamos que se presente. Y no lo vamos a someter entonces, ¿diste a desfibrilarlo, a meterle medicamentos? No, porque simplemente con un bolo de... Soy Oscar Sotelo, médico anestesiólogo, trabajo en la clínica Hispanoamérica. En este momento estamos en el proceso de capacitación a personal que tiene COVID-19. Hemos llevado a cabo capacitaciones sobre la secuencia de intubación rápida, renovación cardio-cerero pulmonar y medidas de bioprotección. La Universidad Cooperativa nos ha permitido estar aquí en sus instalaciones y llevar a cabo este proceso que sea muy importante para la preparación del personal. Agradecemos mucho a todos los funcionarios y a las personas que nos han apoyado aquí en la Universidad Cooperativa y de igual manera en la clínica Hispanoamérica.